Un singular personaje al que todos quieren y respetan, tendrá un papel importante en esta elección. Me refiero al gobernador de Puebla, Tony Garifayat, quien ha demostrado no solo ser un hombre carismático, sino capaz y con gran responsabilidad de servicio público. Tony y su esposa, Dinora, son grandes activos para la coalición que encabeza la candidata Marta Erika Alonso y le sumarán todo su capital político y sociedad civil a su proyecto. ¿Alguien le puede reprochar o reclamar a Gali algo? Yo siempre he escuchado en cafés, restaurantes y casas de familias de la gran calidad humana de los Gali y eso me consta. La misma oposición desea que Gali sea gobernador por seis años, pero ese es otro tema. Por eso la sorpresiva presencia de Gali y su esposa, Dinora, en Huehuetla, a donde acompañaron a la candidata Marta Erika para sumarle miles de simpatizantes y seguidores del galismo. Aclaro que lo hicieron en horario y día no laboral. Por cierto, Marta Erika Alonso es una mujer que se encuentra bien arropada por todos los gobernadores del PAN. Por eso no debe sorprender que a sus actos acudan los mandatarios de Baja California Sur, Carlos Mendoza, de Baja California, Francisco Vega, la Madrid, de Nayarit, Antonio Echeverría, de Guanajuato, Miguel Márquez, Márquez, de Durango, José Rosa Saizpuro, y de Querétaro, Francisco Domínguez. Yo soy Fabián Gómez, búsquenos en Contraparte.mx. Gracias.